Cuando aprendes a quererte ya no estás para cualquiera. Esta frase tan profunda como si fuese sacado de Instagram tiene un mensaje poderoso, real, que describe algo que ocurre en nuestra psique cuando comenzamos a valorarnos verdaderamente. Hola, ¿qué tal? Soy B. Lifers y hoy vamos a hablar de por qué cuando te quieres de verdad automáticamente dejas de estar disponible para lo que no suma en la vida. ¿Has oído hablar del síndrome de Wendy? Sí, ese que te hace sentir que tienes que cuidar de todo el mundo, pero al final te olvidas de ti mismo. ¿Te has sentido así? Tranquilo, no pasa nada si tu respuesta fue sí. Como dice Pia Melody, autora de Facing Codependence, muchas personas terminan poniendo las necesidades de otros por encima de las suyas, porque sienten que es la única forma de ser valiosos. Pero aquí está la clave. Cuando aprendes a quererte, dejas de aceptar ser el cuidador universal. Empiezas a cuidar de la persona más importante, tú mismo. El síndrome de Wendy es un concepto desarrollado para describir un patrón psicológico en el que una persona, generalmente en el rol de pareja o madre, asume la responsabilidad excesiva de cuidar y satisfacer a los demás, a menudo descuidando sus propias necesidades emocionales y físicas. Esta figura como Wendy en Peter Pan se convierte en la cuidadora de todos, asumiendo un rol de sacrificio perpetuo. Este síndrome toma su nombre del personaje Wendy Darling de Peter Pan de J.M. Barry, quien se hace cargo de los niños perdidos y de Peter Pan, comportándose como una figura materna sin recibir el mismo nivel de cuidado o atención en retorno. Wendy en este caso, representa la figura que asume el rol de madre, cuidadora y protectora, sacrificando sus propias necesidades por el bienestar de los demás. Las personas con este síndrome suelen evitar los conflictos para no incomodar a los demás, asumen roles de liderazgo en el hogar o en relaciones sin compartir responsabilidades. Suelen tener dificultades para decir no y poner límites, incluso cuando algo los sobrepasa emocionalmente. Sentir que su valor depende de lo que hacen por los demás, en lugar de quienes son, es una característica común de este síndrome. Este comportamiento es más frecuente en mujeres, pero no exclusivo de ellas. Culturalmente, a menudo, se espera que las mujeres cuiden de los demás, lo que puede fomentar esta tendencia. Sin embargo, también afecta a hombres que asumen este rol de manera desmedida en sus relaciones. Este síndrome puede tener su origen en varias causas. Los patrones que aprendimos en la infancia. Las personas que crecen en ambientes donde el cuidado de los demás es sobrevalorado o donde se les enseña que el amor y la aceptación dependen de cuánto cuidan a otros, pueden adoptar este rol, pueden adoptar este patrón. La baja autoestima también contribuye. Las personas con baja autoestima tienden a buscar validación a través de lo que hacen por los demás, pensando que su valor reside únicamente en su utilidad para otros. Y el número 3. Miedo al abandono. Quienes padecen el síndrome de Wendy a menudo temen ser rechazados, abandonados o no indispensables para los demás. Por eso necesitan ser siempre los héroes y estar cuidando constantemente de los demás. Un ejemplo clínico. De este síndrome. Es de las mujeres en relaciones codependientes, quienes sienten la necesidad de rescatar a sus parejas, especialmente si éstas tienen problemas de adicción o emocionales. Estas mujeres a menudo creen que no pueden vivir sin que nadie dependa de ellas. A menudo creen que si no cuidan de sus parejas, las relaciones colapsarán y su vida perderá sentido. Un caso interesante es el de María, de 42 años, que llegó a terapia. Porque a pesar de estar exhausta, física y emocionalmente, no podía dejar de asumir responsabilidades en su hogar. Su esposo dependía completamente de ella para cuestiones domésticas y emocionales. Y aunque María trabajaba fuera de casa, se encargaba también de todas las labores del hogar. Al explorar su historia en terapia, se descubrió que María había crecido en un hogar donde su madre asumía un rol similar. Y ella aprendió desde pequeña que para ser querida debía estar siempre disponible para los demás. Otro caso interesante es el de Ana. Una mujer de 35 años, mantenía relaciones en las que siempre se hacía cargo de los problemas de su pareja. Sentía que si no ayudaba o resolvía los problemas de su pareja, su relación fracasaría. Sin embargo, y con el tiempo, se dio cuenta de que su bienestar emocional dependía de su capacidad de poner límites y dejar de actuar como salvadora. Su terapeuta, basándose en estudios de codependencia y comportamiento relacional, la guió a romper con ese patrón y a establecer una relación mucho más equilibrada. Carlos, un hombre de 38 años, llegó a terapia tras un episodio de ansiedad severa. Su relación de pareja había comenzado a deteriorarse. Carlos había asumido todas las responsabilidades en su hogar, las finanzas, las tareas domésticas y la organización de la vida familiar. Su pareja, Laura, dependía casi por completo de él para resolver cualquier tipo de problema. Aunque Carlos disfrutaba de sentir que era útil y necesario, y hasta proveedor, poco a poco comenzó a sentirse agotado emocional y físicamente. Sin embargo, tenía dificultades para expresar su cansancio o sus necesidades. Laura, por miedo a ser percibido como débil o incapaz de proveer, simplemente se callaba. Simplemente ante Laura, no decía nada. Carlos había crecido en una familia donde su madre asumía el rol de Wendy, cuidando de su padre y hermanos y nunca pidiendo ayuda ni mostrando señales de agotamiento. De niño, Carlos observó que su madre era valorada por su dedicación, su abnegación, su entrega sin pedir nada a cambio. Se convirtió en un mártir que él terminó imitando. Se convirtió en su modelo a imitar. Ya aprendió que cuidar a los demás era la única forma de sentirse amado y aceptado. Con el tiempo, Carlos internalizó esta creencia y en su vida adulta replicó este patrón en sus relaciones, lo que finalmente lo llevó al colapso, al agotamiento y finalmente al resentimiento. Analicemos un poquito el caso de Carlos. El caso de Carlos es un claro ejemplo de síndrome de Wendy. Pero lo interesante aquí es la dinámica sutil de su comportamiento y cómo este síndrome puede manifestarse en hombres. Si bien culturalmente se asocia más con mujeres, los hombres también pueden caer en este patrón animados por su rol de protector y de proveedor. Especialmente se han sido testigos de un modelo familiar donde el cuidado de los demás se sobrevaloraba. En otras palabras, su comportamiento remite hacia el modelo que él conoce y que ahora imita dentro de un contexto enteramente familiar. Veamos cómo esto cobra sentido en la realidad. 1. Patrones aprendidos en la infancia. Carlos creció en un entorno donde su madre asumía toda la carga emocional y física de la familia sin quejarse. Esto lo llevó a desarrollar una visión de las relaciones donde ser necesario era igual a ser amado. Esta es naturalmente una característica central del síndrome de Wendy. La creencia de que el valor propio está relacionado por lo que haces por lo demás, por lo que haces por otras personas, existiendo así una relación directamente proporcional entre lo que haces, es decir, el mérito y cómo se te valora por los demás. Esta visión disruptiva, distorsionada, de sí mismo le impidió reconocer que sus propias necesidades también importaban mucho o que también él contaba. 2. Negación de las propias necesidades. Carlos evitaba expresar sus emociones de agotamiento o frustración, se lo callaba, algo común en quienes sufren este síndrome. Las personas con síndrome de Wendy tienden a reprimir sus emociones, con miedo a generar conflictos o a ser percibidas como egoístas. En el caso de Carlos, su ansiedad y agotamiento eran señales claras de que estaban llegando a un punto de ruptura, pero su miedo al rechazo o a fallar en su rol de cuidador le impedía pedir ayuda o establecer límites. 3. El caso de Carlos daba dos pasos más hacia adelante porque sentía la imperiosa necesidad de sentirse indispensable. La sola sensación de no cumplir su rol como proveedor le causaba angustia. No se sentía por completo hombre y eso finalmente afectaba sus relaciones. 3. Miedo al abandono o la desaprobación. Carlos temía que si dejaba de asumir todas las responsabilidades, su pareja lo vería como un fracaso o perdía interés en él. Este es un mecanismo psicológico muy común en el síndrome de Wendy. El miedo es irracional a que si dejas de cuidar o de ser útil perderás la relación o el afecto de los demás. Este miedo, aunque en gran parte inconsciente, genera una dependencia emocional que mantiene a la persona atrapada en el ciclo de sacrificio. La pareja de Carlos, Laura, había desarrollado una dependencia emocional hacia él, lo que reforzaba el comportamiento de Carlos. En lugar de compartir responsabilidades de manera equitativa, Laura dependía completamente de Carlos para resolver problemas, creando una dinámica disfuncional donde ambos necesitaban redefinir sus roles. Carlos asumía que al mantener esta dinámica de dependencia mantenía a Laura feliz, lo que en realidad perpetuaba su propio sufrimiento y asimismo perpetuaba los mismos comportamientos disfuncionales. Esto se dejaba ver porque cada vez más Laura retenía el dinero que ella ganaba en su trabajo y lo gastaba más para sí misma y menos para poder compartirlo en los gastos de la casa. Carlos cada vez tenía menos dinero para él y Laura cada vez contribuía menos. Número 5. Agotamiento emocional y físico. Finalmente, el resultado predecible fue el agotamiento. A medida que Carlos continuaba asumiendo más y más responsabilidades sin recibir el apoyo adecuado y sin expresar sus propias necesidades, su bienestar emocional comenzó a deteriorarse. Este agotamiento puede manifestarse en forma de ansiedad, depresión o incluso problemas físicos, como fue el caso de Carlos, quien empezó a experimentar episodios de ansiedad. Aquí existe la dinámica conductual en el síndrome de Wendy. En la dinámica conductual de personas con este síndrome hay un patrón muy marcado de sacrificio personal en favor de otras personas, en favor de la sociedad, en favor de un colectivo, en favor de otra persona, en favor de cualquier causa en detrimento del propio bienestar. Esto a menudo está acompañado por una fuerte resistencia a pedir ayuda, a expresar necesidades propias. La persona se acostumbra a hacer la solución infalible para todos los problemas, como si se tratase del comercial de un nuevo detergente para quitar manchas. Y cuando la balanza empieza a inclinarse hacia el agotamiento, el miedo al conflicto o al rechazo, esto finalmente les impide pedir un cambio. Los efectos a largo plazo del síndrome de Wendy los podemos describir como agotamiento emocional y físico. Al estar siempre disponible para los demás, quienes padecen este síndrome rara vez se permite en tiempo para sí mismo, lo que los conlleva a un desgaste emocional. Existe una dependencia emocional como segunda consecuencia. Al ser el cuidador, la persona con este síndrome crea una relación de dependencia en la que su pareja o seres queridos no desarrollan la autonomía necesaria. Perpetuando el ciclo, existe una pérdida de autonomía. Esto en realidad se describe mejor cuando ves que tu casa cada vez está más sucia y cuando está limpia es porque tú limpiaste. Si tú no levantas ningún traste, en tu casa nadie lo hace. Si en tu casa hay una habitación limpia es porque tú la limpiaste. Tercera consecuencia, a largo plazo, resentimiento. Aunque a menudo lo nieguen, las personas con el síndrome de Wendy tienden a desarrollar resentimiento hacia quienes cuidan, ya que perciben que no hay reciprocidad en la relación. Existen estudios y tratamientos. Varios estudios clínicos han abordado el síndrome de Wendy desde el enfoque de la codependencia y los patrones disfuncionales de relaciones. Melody Pichy, en su libro Codependent No More, analiza cómo el rol del salvador o cuidador en una relación se convierte en un ciclo tóxico en el que ninguna de las partes se beneficia realmente. El tratamiento suele centrarse en el desarrollo de límites saludables y en la reconstrucción de la autoestima de la persona afectada. La terapia cognitivo-conductual es una herramienta efectiva para ayudar a los pacientes a identificar patrones de comportamiento disfuncionales y a aprender a poner límites claros sin sentir culpa. También se trabaja mucho en el manejo de la ansiedad que sienten al no cumplir con las expectativas que ellos mismos se imponen. Y es aquí donde las cosas incluso cambian. Volviendo al tema, cuando te valoras, tu cerebro también lo hace. Antonio Damasio, un famoso neurocientífico, explica que nuestras decisiones emocionales están profundamente ligadas a nuestras emociones y al autoconocimiento. El problema es que muchas veces vivimos en piloto automático, aceptando relaciones y comportamientos que no nos hacen ningún bien. Pero cuando te conoces y sabes lo que vales, tu cerebro toma decisiones completamente diferentes. Decisiones que te protegen. Decisiones, decisiones. Es como si activaras un filtro interno. Lo que antes tolerabas ya no pasa ese filtro, porque sabes que mereces algo mejor. Aquí es donde entra Nathaniel Branden y su Six Pillars of Self-Steam. Branden explica que la autoestima es el motor de todas nuestras decisiones. Te das cuenta. Cuanto más alta es tu autoestima, menos te conformas con lo que no te hace feliz. La clave está en la autoestima y eso no es negociable. Branden define la autoestima como la experiencia fundamental de confiar en nuestra propia mente y en nuestra propia capacidad de enfrentar los desafíos de la vida, junto con la sensación de que merecemos satisfacción. Esto no es un sentimiento de superioridad sobre los demás, sino más bien un reconocimiento de nuestro valor intrínseco. Este concepto es crucial porque la falta de autoestima, pues puede desencadenar comportamientos nocivos, no solo en relaciones personales, sino también en nuestra relación con nosotros mismos. Branden sostiene que la baja autoestima no solo nos afecta en cómo nos relacionamos con otros, sino también en cómo tomamos decisiones en la vida diaria. Una persona con baja autoestima tiende a ser más reactiva, menos proactiva, lo que implica que muchas de sus decisiones están impulsadas por el miedo o la necesidad de validación. Esta necesidad de validación puede manifestarse en una tendencia a aceptar menos de lo que se merece en diferentes áreas de la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Por ejemplo, en el contexto del trabajo, alguien con baja autoestima podría conformarse con un empleo que no le proporciona satisfacción o crecimiento, o simplemente porque no cree que merezca algo mejor. Aquí es donde el concepto de responsabilidad personal de Branden se vuelve vital. Cuando no asumimos responsabilidad por nuestra propia vida, nos convertimos en víctimas de la circunstancia. En este sentido, Branden destaca que para vivir con autoestima es esencial tomar las riendas de nuestra vida, aceptando que somos responsables de nuestras elecciones. Uno de los pilares más importantes que Branden propone es la autoaceptación, la cual no significa complacencia o resignación, sino la capacidad de vernos como somos, sin autoengaño ni juicio. En lugar de rechazar nuestras fallas o debilidades, Branden aboga por aceptarlas como parte de nuestra humanidad. La falta de autoaceptación a menudo conduce a la creación de una falsa personalidad, una imagen que proyectamos para generar la aprobación de los demás, lo que eventualmente desgasta nuestra autoestima. Este concepto es enteramente clave para entender por qué muchas personas luchan por establecer relaciones sanas. Una persona que no se acepta a sí misma difícilmente podrá establecer límites sanos o pedir lo que realmente necesita. Esta falta de autenticidad en nuestras interacciones puede llevar a la codependencia. De hecho, el mismo síndrome de Wendy puede verse como una manifestación de esta carencia de autoaceptación. La persona que siempre cuida de los demás y se olvida de sí mismo a menudo está buscando llenar un vacío interno causado por la falta de amor propio. Es aquí donde la autoafirmación cobra sentido, que es otro de los pilares centrales en la obra de Branden y es particularmente útil cuando hablamos de establecer límites y defender nuestras necesidades en cualquier tipo de relación. La autoafirmación implica respetar nuestras propias ideas y expresarlas con claridad y asertividad. Para Branden, esto no solo implica tener el coraje de decir no cuando es necesario, sino también decir sí a nosotros mismos y a nuestros valores. En muchas ocasiones, las personas con baja autoestima o con un comportamiento relacional disfuncional evitan la autoafirmación por miedo al rechazo y al conflicto. Este miedo se convierte en una barrera que los mantiene en situaciones insatisfactorias o incluso dañinas, ya que prefieren el malestar interno antes que enfrentar una confrontación externa. Branden explica que la autoafirmación no es para nada agresividad, ni egoísmo, sino una forma de respeto propio. Al ser autoafirmativos, no solo reclamamos nuestro espacio, sino que también enviamos un mensaje claro a las demás personas sobre lo que es aceptable y lo que no en nuestras interacciones. Otro principio central es de vivir de manera consciente, que Branden describe como el proceso de estar presentes en nuestras decisiones y acciones. Muchas personas con baja autoestima tienden a actuar de forma automática, sin cuestionar sus elecciones o reflexionar sobre sus consecuencias. Esto puede llevar a un ciclo de repetición de patrones autodestructivos, donde las personas se involucran en relaciones o situaciones que perpetúan su sensación de inutilidad o falta de valor. Vivir de manera consciente significa detenerse a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y ser honestos sobre por qué las hemos tomado. Esto es especialmente relevante en situaciones de relaciones tóxicas, insatisfactorias o de abuso, donde las personas continúan una dinámica que no les beneficia, simplemente porque no han tomado el tiempo de cuestionar su situación. Para Branden, ser consciente implica estar alerta a nuestras emociones, pensamientos y acciones, lo que nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestras metas y necesidades. Aquí es donde viene el golpe de realidad. Cuando Jean Piaget estudió el desarrollo humano, habló de cómo, a medida que crecemos, nuestras percepciones y valores cambian. Pero lo interesante es que no siempre pasa. A veces nos quedamos atrapados en patrones antiguos que aprendimos en la infancia, como el miedo al abandono o a la soledad, que nos lleva a conformarnos con relaciones tóxicas. Los patrones antiguos son formas de pensar, sentir y actuar que se originan en nuestra niñez, muchas veces como resultado de las relaciones con nuestros padres o cuidadores principales. Jean Piaget, en su estudio de desarrollo humano, argumentó que a medida que crecemos, desarrollamos estructuras mentales conocidas como esquemas, que nos ayudan a interpretar y responder al mundo que nos rodea. Estos esquemas nos sirven bien en la infancia, pero a menudo se vuelven disfuncionales en la edad adulta, si no evolucionan con nuestras nuevas realidades. Un ejemplo es el miedo al abandono. Si en la infancia alguien experimenta una relación insegura con sus padres, donde su presencia o afecto no estaban garantizados, ese niño puede desarrollar un esquema basado en la inseguridad y el miedo a la pérdida. Al crecer, este patrón puede manifestarse en relaciones adultas, como una fuerte dependencia emocional o una tendencia a tolerar comportamientos tóxicos, por miedo a quedarse solo. Existe entonces el impacto de los patrones antiguos. Lo que hace a estos patrones tan poderosos es que muchas veces no somos conscientes de su influencia. Por ejemplo, alguien que fue rechazado emocionalmente en su infancia puede tener un esquema de rechazo, lo que le lleva a buscar relaciones en las que se sienta continuamente rechazado o no valorado. No porque lo disfrute, sino porque es lo que su cerebro ha aprendido a reconocer como normal. El patrón antiguo dice, este tipo de relación es familiar, ergo, por lo tanto, debe ser seguro. Aquí es donde entra en juego el concepto de autenticidad de Nathaniel Branden. Para Branden, la clave para romper esos patrones antiguos es la autoaceptación y la conciencia plena de quienes somos, incluyendo nuestras debilidades y fortalezas. Es necesario reconocer que estos patrones, aunque nos protejan de ciertas ansiedades, ya no nos sirven en la vida adulta. Al desarrollar una autoestima saludable, podemos cuestionar estos patrones y comenzar a actuar desde un lugar de empoderamiento en lugar de uno de repetición. Uno de los patrones más comunes es el miedo a la soledad, que a menudo se origina en la niñez. Cuando los niños perciben que el amor y el cuidado que reciben son condicionales, este patrón puede llevar a los adultos a buscar validación en las relaciones, permaneciendo en situaciones tóxicas simplemente por el miedo a estar solos. El patrón antiguo dicta que estar solo equivale a no ser valiosos o dignos de amor. Este tipo de pensamiento es increíblemente limitante y puede llevar a una vida de relaciones disfuncionales. En términos terapéuticos, el proceso para romper este patrón implica vivir de manera consciente. Otro concepto clave de Branden que es vital. Esto significa estar presente y analizar cada decisión que tomamos en nuestras relaciones. Analizar cada decisión que tomamos en nuestras relaciones. Cuando tomamos decisiones desde el miedo o la carencia, estamos actuando desde esos patrones antiguos. Cuando comenzamos a actuar desde la conciencia y la autoafirmación, podemos empezar a romper esos ciclos. Desde el punto de vista neurológico, los patrones antiguos se alojan en circuitos neuronales que se establecen durante la infancia. Como mencionan neurocientíficos como Eric Kendall, las experiencias repetidas fortalecen las conexiones sinápticas entre neuronas. Esto se traduce que cuanto más repetimos un patrón de comportamiento o pensamiento, más arraigado se vuelve. Es como si esas rutas neuronales se convirtieran en autopistas automáticas que nos llevan a actuar de una manera determinada, sin siquiera cuestionarlos. Cambiar estos patrones no es tarea fácil, pero es posible. El primer caso es la conciencia. Tomar conciencia de los patrones que dominan nuestra mente, podemos comenzar a cuestionar su validez, preguntándonos esto. ¿Este comportamiento o pensamiento me sirve en mi vida actual o estoy actuando por miedo o por verdadero amor propio? Estas preguntas son claves para desbloquear nuestras maneras de actuar. Una conclusión relevante es esta. Recreación de ambientes familiares y relaciones tóxicas que nos remiten a nuestra infancia, pues ahí encontramos un contexto de control, es decir, nos sentimos más hábiles para desempeñar un rol en ese ambiente de caos. ¿Cómo saber entonces que aún tienes patrones antiguos? Bien, esto es sencillo de evidenciar cuando tus patrones conductuales te remiten a tu infancia temprana o tardía o bien en facetas de tu desarrollo donde se hallan los picos más altos de caos. La recreación de ambientes familiares disfuncionales en nuestras relaciones adultas es un fenómeno psicológico profundo que refleja los patrones emocionales aprendidos en la infancia y cómo estos continúan influyendo en nuestro comportamiento. En muchos casos, las relaciones tóxicas en la adultez nos remiten a nuestras primeras experiencias de vida y aunque puedan ser dolorosas o disfuncionales ofrecen un entorno familiar, donde sentimos una falsa sensación de control y habilidad. Este ciclo dañino es difícil de romper porque en el caos nos sentimos más cómodos que en la estabilidad, básicamente una paradoja. Comodidad y estabilidad en medio del caos donde nos volvimos maestros. Así, la recreación de ambientes familiares existen, es el ciclo de lo conocido. Desde la psicología, la teoría del apego de John Bobley y Mary Ainsworth ayuda a entender este comportamiento. Los patrones de apego que formamos en la infancia determinan cómo vemos las relaciones y cómo manejamos nuestras emociones en la vida adulta. Si crecimos en un hogar donde el amor y el cuidado se entregaban de manera condicional o en un entorno de conflicto, aprendemos que las relaciones son inherentemente conflictivas o impredecibles. Como adultos, inconscientemente recreamos estos ambientes en nuestras relaciones porque es lo que conocemos, aunque sean tóxicos. Por ejemplo, una persona que creció con un padre ausente o emocionalmente distante puede buscar relaciones con personas que tienen dificultades para establecer una conexión emocional genuina. Esto sucede porque, aunque esas dinámicas son dolorosas, son conocidas y, por lo tanto, proporcionan una sensación de control ilusorio. La persona siente que al manejar la situación de la misma manera que lo hizo en su infancia, está en control del caos, cuando en realidad solo está repitiendo un patrón que nunca se resolvió. Así, existe el impacto de los patrones antiguos. Estos patrones antiguos son esquemas emocionales y conductuales que se establecen en la infancia y se vuelven automáticos en la adultez. A menudo no somos conscientes de que estamos repitiendo comportamientos aprendidos. Si, por ejemplo, creciste en un lugar donde la atención solo se conseguía a través del sacrificio personal, es posible que en tus relaciones adultas te conviertas en una persona que se sacrifica. Freud introdujo entonces el concepto de repetición compulsiva para poder describir cómo las personas tienden a recrear situaciones traumáticas sin resultados aparentes. Más que de la infancia, en un intento inconsciente de encontrar una solución remitida a los años más jóvenes. Aunque esta situación puede ser dolorosa, la mente busca una especie de cierre y por eso volvemos una y otra vez a los mismos lugares, a las mismas emociones y a los mismos tipos de relaciones. Una persona que creció sintiéndose abandonada o no querida puede buscar parejas que replican esa falta de querer o atención, con la esperanza inconsciente de que esta vez podrán obtener lo que no se consiguió en su infancia. Sin embargo, una intervención consciente, este ciclo, solo perpetúa el dolor. Este tipo de dinámica es particularmente prevalente en las relaciones codependientes, donde uno de los miembros asume el papel de el salvador o cuidador, mientras que el otro perpetúa el comportamiento disfuncional. A menudo, este ciclo se alimenta de la baja autoestima, ya que la persona que asume el rol de cuidador cree en su valor y cree que lo que hace por los demás define quién es. Las personas que recrean ambientes familiares tóxicos suelen sentir que tienen cierta habilidad para manejar el caos. Este control es en realidad ilusorio, ya que lo que realmente están haciendo es remitirse a su infancia o remitirse a ese estado de caos. Por ejemplo, alguien que creció en un hogar con violencia puede desarrollar habilidades para desenvolverse en esos ambientes, creyendo que éste le da control sobre la situación. Sin embargo, esta habilidad solo perpetúa la relación tóxica. El control en el caos es una estrategia de supervivencia, pero no es una estrategia para vivir una vida plena. Branden habla entonces de la responsabilidad personal como pilar clave de la autoestima. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones y decisiones nos permite romper con la necesidad de controlar el caos y en su lugar buscar relaciones donde se nos valore por quienes somos, no por cómo manejamos el conflicto. Hay personas que se mueven magníficamente en el caos y saben manejarlo. A esto último se remite al síndrome de estocolmo doméstico. Personas que saben moverse en relaciones disfuncionales y que, peor aún, solo pueden relacionarse de esa manera y de esa única manera. Así bien, podemos empezar con algo importantísimo y es romper el ciclo. Es ir hacia la libertad emocional. Romper con los patrones antiguos y dejar de recrear ambientes familiares disfuncionales requiere un trabajo consciente de autoconocimiento y autoafirmación. Primero, es crucial ser consciente de los patrones que estamos repitiendo. Esto significa detenernos y preguntarnos si estamos actuando desde el miedo o desde el amor propio. Todo comportamiento de miedo está ahí por default. Cuestionar nuestras creencias sobre lo que merecemos en una relación es el primer paso hacia la ruptura del ciclo. La ruptura de patrones antiguos y aquellos que quizás ya no son útiles se puede ver en el comportamiento individual de las personas que deciden romper con las conductas repetidas, heredadas. Pero esto también puede escalar a tamaños mucho más grandes. Por ejemplo, considera una faceta de la historia humana. La ilustración francesa, el cual fue un movimiento del siglo XVIII que transformó la forma en que las personas veían a Dios, la monarquía y el poder. Antes de la ilustración, la monarquía era vista como una institución sagrada donde los reyes gobernaban por derecho divino, es decir, con el mandato directo de Dios. Sin embargo, pensadores como Voltaire y Rousseau comenzaron a cuestionar este poder argumentando que el gobierno debía basarse en la razón y el consentimiento de los gobernados no en la supuesta autoridad divina. Este cambio de pensamiento liberó a las personas de la creencia de que todo en la sociedad estaba predeterminada por Dios y los monarcas y les permitió imaginar la sociedad en la que vivimos hoy de igualdad donde todos podemos escoger a nuestros gobernantes. Ese es un claro ejemplo de romper un patrón. Nosotros, cuando rompemos estos patrones antiguos, somos como esos pensadores ilustrados cuestionando la manera de cómo amamos, queremos, sentimos, pensamos, respondemos. Siendo así que nos preguntamos, ¿el amor tiene que ser así de caótico? Debemos recordar entonces que el comportamiento humano a veces es de sacar provecho del otro. Si te inclinas ante alguien, serás su súbdito. Si corres y huyes de alguien, te conviertes en su presa. Aquí pasa lo mismo. Si tu oferta de amor es, seré tu digno esclavo, tu digno vasallo, y voy a someterme al capricho de tus emociones, pues ¿qué crees que va a pasar? Exacto, serás subyugado como presa, esclavo y despojo de lo que alguna vez fuiste. Al asumir este rol de esclavo emocional, perpetúas un ciclo de dependencia que sucava tu autoestima y te distancia de tu verdadera identidad. El amor no debe ser una moneda de cambio donde te ofreces como súbdito esperando recibir aprobación o cariño. El resultado inevitable de este tipo de dinámica es la pérdida de la autonomía emocional, lo que te convierte en alguien fácilmente manipulable. Cuando tu oferta de amor está condicionada a sacrificar tu propio valor y a someterte a las demandas emocionales de otra persona es solo cuestión de tiempo antes de que seas completamente despojado de lo que alguna vez fuiste. Una persona íntegra con la capacidad de querer. En resumen, lo que hemos aprendido hoy en este podcast nos lleva a un punto vital. No puedes ceder tu poder emocional y esperar recibir el respeto y el amor que mereces. Cuando te sometes a los caprichos de los demás y dejas que el miedo o la inseguridad domine tus relaciones, te conviertes en una versión distorsionada de ti. El amor no debe implicar un sacrificio total de tu valor personal. Así que, si alguna vez te has encontrado en una situación en la que sientes que has perdido el control o te has convertido en un esclavo emocional, recuerda que siempre tienes el poder de redefinir tus patrones y reclamar tu independencia. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido que estabas atrapado en un ciclo similar. Me encantaría saber cómo lo superaste o qué piensas sobre todo esto. Además, te invito a que coloques en los comentarios la siguiente frase «Celebro mi libertad, no soy esclavo de nadie». Así, este es V-Lifers y nos vemos en otro video. ¡Gracias!